Buenos días. Bienvenidos al quinto episodio de entrevistas expansivas. Para mí cada invitado que traigo a estas entrevistas a mí me expande la conciencia completamente. Espero que algunos de vosotros también, con algunos de vosotros también, también lo hagan. Hoy tenemos con nosotros a Regina de Surilla Vibrations, que ahora le preguntaremos qué significa el nombre. Es de Málaga y define su proyecto como de gestión energética. Ella trata herramientas para elevar nuestra energía, se dedica a la gemoterapia, que es el tema estrella del directo de hoy, y es además profesora de yoga, meditación, hace charlas, cursos, talleres, escoche de vida, reiki. Voy a invitarla, que ya está por aquí, así que vamos la presentación con ella. Vamos a ver. Sí, lo tengo que corregir para llamarte Regina, seguramente. A ver si entran. Y ya vamos, ahí está. Regina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo tengo que pronunciar de Regina, ¿verdad? No Regina, cómo se me escapa. No, Regina, no pasa nada, no te preocupes. Regina. Ok. Pues nada, bueno, primero agradecerte que estés aquí, agradecerte tu tiempo porque sé que estás muy liada con la tienda que estás abriendo ahora, de coñería consciente, que me encanta, me encanta el concepto, qué bien. Y también por aceptar enseguida la invitación, porque ha sido un lujazo que me dijeras que sí tan rápidamente y tan dispuesta. Hay que compartir, hay que compartir cosas y contarnos cosas entre todos, que así es la mejor manera de aprender. Yo siempre digo que todo, y con cualquier persona que puedas conversar un rato siempre te va a aportar, al igual que el concepto. Y hablando de aprender, yo creo que hoy voy a aprender muchísimo porque no tengo ni idea de qué modelar, así que me vas a expandir la consciencia, como decía, que se llaman estas entrevistas, entrevistas expansivas, porque por lo menos a mí, y yo creo que a algún público más también le llegará, nos hace ver la vida de manera distinta o, bueno, nos ofrece otras maneras de experimentar la vida, de vivirla, de conocerla, así que es una, para mí es un lujo teneros aquí como invitados. Así que, bueno, estaba presentando, más o menos ya lo he dicho todo, yo creo, hablas de tu proyecto como de gestión energética, utilizas varias herramientas para ello, por ejemplo, la geoterapia, además eres profesora de yoga, de meditación, has hecho reiki, eres coach de vida, das cursos, talleres, y ahora además estás haciendo el máster de bio, neuroemoción. Sí. O sea, completito, completito. Haces también aromaterapia, ¿no?, según he visto. Porque la utilizo muchísimo con la gemoterapia, lo combino. Ok. Sí, ahora os contaré un poco cómo podemos hacer, pero sí que es una herramienta enorme, la aromaterapia, y combinada ya con los cristales, una pasada aún. Ok. Vale. Bueno, vamos a empezar por el principio, por el nombre de tu proyecto, Suriya Vibrations, ¿de dónde viene? ¿Por qué lo escogiste? Pues la verdad es que fue, Suriya significa sol en sánscrito, el sánscrito es una lengua madre de la India, y siempre me había gustado muchísimo la palabra, y decidí cogerla, y después un día, hablando con un amigo, me dijo, ¿y por qué no le añades algo? Y él me dio la idea, y al final, pues nos quedamos con Suriya Vibrations, que la verdad es que es la vibración del sol, ¿no?, de la energía del sol. Aunque yo soy muy lunar, porque yo soy súper fina luna, pero como siempre hablamos que en el universo tiene que estar todo equilibrado, pues bueno, como yo la energía de la luna ya me la doy yo misma, pues entonces elegí el sol para mantenerme ahí un poco en equilibrado. ¿Y cómo, por qué dices que eres lunar? ¿En qué consiste eso de ser lunar? Pues ser lunar es sentirte la energía lunar femenina, y la del sol es masculina, ¿vale? Yo siempre, bueno, por el ambiente en el que he vivido, siempre me he rodeado de niñas, porque además estuve en un colegio de monjas que solo había niñas, siempre, bueno, pues mi madre, mi tía, mi prima, siempre he estado rodeada de niñas, y de hecho, siempre he necesitado esa energía masculina, porque incluso, fíjate, lo que es la vida que yo soy hija de madre soltera y nunca conocí a mi padre, entonces lo masculino siempre ha sido algo que, bueno, que me ha faltado, ¿no? No que me haya faltado, pero que no me ha complementado, entonces, pues siempre lo he ido buscando, pues, en eso, ¿no? En, por ejemplo, coger mi nombre con el sol, que es la energía masculina, cuando tuve a mis hijos deseaba que fueran niños y fueran niños, entonces ese equilibrio, porque yo me siento mucho más unida a la luna energéticamente por la feminidad, ¿no? Pero aparte de eso, bueno, yo me siento por la noche y me podría tirar toda la noche mirando la luna. O sea, es una conexión energética que, bueno, cada persona, pues, conecta más con un astro, ¿no? Y a mí la luna es muy mágica. Sí, sí. ¿Y cómo empezaste tu camino en este mundo más consciente, más espiritual? Pues yo creo un poco que como todo el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, y por la experiencia que he tenido con otras personas, de un batacazo. O sea, cuando abrimos un poco a ver otra cosa o a la necesidad de ver o de otra perspectiva o de otra manera de pensar y sentir, es sobre todo cuando te pegas un batacazo, pues, emocional como físico por cualquier enfermedad o profesional. Entonces, el mío fue profesional. Yo me dedicaba a la moda, era diseñadora de moda. Tenía un taller, cosía, hacía vestidos de novia, de fiesta, en fin. Él me dedicaba a todo ese mundo y era mi mundo. No había más. Yo me dedicaba todo el día a eso. ¿Qué pasa? Pues que también tienes que dedicarte a ti, tienes que cuidarte, tienes que disfrutar de tu familia. Y quería hacer tantas cosas y no podía hacerlas que un día, mi hijo, me acuerdo, mi hijo pequeño, me llamó por teléfono y me dijo, mamá, hoy te voy a poder ver. Y eso fue como, clink. Y dije, y de un día para otro decidí dejarlo todo porque me di cuenta que me estaba perdiendo muchísimo de mis hijos y de mi familia en general y dije, no quiero eso, yo quiero vivir y quiero disfrutar las cosas que la vida me está poniendo delante. Y ese fue el batacazo de darme cuenta, bueno, pues un poco de todo lo que había perdido, de todo lo que no había vivido y decidí dejarlo todo y así lo hice. Me tiré al vacío total porque no sabía qué es lo que iba a hacer, pero al final la vida siempre te ayuda y te abre mil puertas. Sí, ¿y cómo fue? ¿Cuáles fueron los primeros pasos entonces? Pues sobre todo fue esa noche que cuando llegué a casa, que además llegué a mi tarde y le dije a mi marido, digo, lo voy a dejar todo, él como siempre me apoya en todo lo que hago y decido, pues no me preguntó nada ni me dijo nada, me dijo, pues lo que tú quieres hacer, hazlo. Y bueno, organizé todas las cosas que tenía pendiente y bueno, cerré el taller y me fui a casa. Y me dediqué a hacer, me dediqué a nada, porque en realidad era algo que en la tónica de mi vida siempre me había dedicado a hacer, 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 hacer. Y hay un momento en la vida en el que tienes que parar y decir, yo también soy y yo también merezco ese amor, ese cuidado, esa dedicación. Me dediqué a eso, me dediqué a formarme, me dediqué a todas esas cosas que había querido hacer siempre y no había hecho. Y bueno, la gemoterapia llevo en mi vida desde que era pequeña, porque mi madre trabajaba en una joyería y claro, yo pasaba mucho tiempo con ella allí y bueno, a mí siempre me han fascinado las piedras y claro, las conocía muchísimo porque ella me contaba, pues mira, esto no sé qué, y entonces claro, ahí me fui introduciendo muchísimo. Y durante toda mi vida he estado conectada con las piedras naturales de una manera u otra. Pues yo me acuerdo cuando hacía a lo mejor un vestido de novia, lo conté hace poco, que los dobladillos se ponen normalmente unos redondeles de plomo para que el dobladillo no se levante y yo ponía piedras porque me parecía muy feo poner un plomo en un vestido de novia y ponía unos cantos planos de cuarzo rosa para que el vestido asentara. Entonces siempre los he utilizado en todas las épocas de mi vida, de una manera u otra. Y ahí empezó un poco todo de decir, bueno, ¿y por qué no te dedicas? ¿Cómo te gusta trabajar con esto? Me empecé a estudiar, hice un montón de cursos, me formé, hasta que no sé cómo pasó porque en verdad no sé cómo pasó. Y fíjate la que he liado al final. Muy bien. ¿Y el yoga y la meditación, el reiki, cómo se fueron incorporando a tu vida? A la vez, bueno, a la vez no, porque lo de las piedras... Me ha conseguido un poco porque cuando empiezas a trabajar con la energía, la energía llama a la energía. Cuando tú trabajas con una... Yo lo primero que hice fue trabajar para mí, conmigo misma, por supuesto, en la sanación de todos esos patrones emocionales, de esas maneras de ver la vida, de no querer parar, de querer hacer cosas para obtener una valoración que yo misma no daba. En fin, trabajar un poco conmigo. Claro, cuando empiezas a trabajar contigo, te das cuenta que hay un montón de herramientas a tu alrededor que te aportan eso que tú en ese momento estás trabajando. Y pues de pronto me llevo el yoga, la meditación... Yo llevaba meditando mucho tiempo, pero porque un día no sé, dije, yo voy a probar y voy a meditar a ver qué tal. Y me encantó. Y bueno, me levantaba a las 7 de la mañana, yo viera o no. Bueno, era una cosa como de, yo, esto me encanta. Y ahí un poco, 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 me fue apareciendo un montón de cosas. Pues una formación de yoga. Primero hice la de yoga nidra, después hice la de yoga y así. Es eso, ¿no? Es abrir una puerta, abrir la puerta a la conciencia, al despertar, que es lo que normalmente se le llama, el ver que hay un montón de herramientas, de posibilidades y de cosas que la vida te ofrece para poder crecer y sentirte mejor en todos los aspectos, físico y emocional. Y entonces, pues, seguí un poco por ahí y lo uní todo, que es lo que a mí más me gusta hacer. Coger un montón de cosas, mezclarlo todo, porque siempre creo que cuantas más cosas utilicemos, mejor beneficios tendremos. Y en eso estoy. ¡Qué bien! ¿Y cómo, en qué consiste una sesión contigo, entonces? Si dices que unes todo, ¿cómo funcionan tus sesiones o tus talleres, tus cursos? Pues depende. Una sesión personal normalmente es saber, bueno, pues, qué quiere trabajar esa persona, ¿no? A lo mejor hay una persona que me dice, Regina, pues yo tengo mucho miedo, o yo tengo miedo a perder el trabajo, o me siento que soy muy tímida, no me relaciono bien. Dependiendo un poco de cada persona, pues, se puede tirar del hilo para llegar a saber emocionalmente por qué está en ese estado, en el plano terrenal. Entonces, tirando un poco de hilo, un poco de entrevista, ¿no? De preguntar un poco. Y, pues, por ahí un poco vas como cuadrando todas las piezas del puzzle hasta que, bueno, le ofrezco, pues, gemoterapia, aromaterapia, prácticas de yoga asociadas a eso que tienen que trabajar. Así es como lo hice yo. A mí siempre me gusta contar cosas que yo haya hecho antes. Porque si no, creo que no tiene sentido. Si tú no lo has vivido, es que no lo puedes transmitir. Entonces, claro, a mí me gusta explicar qué hice yo y cómo me funcionó a mí. Entonces, claro, adaptamos a cada persona, pues, lo que mejor le va a venir energéticamente. Porque todas estas prácticas, todas estas herramientas, al fin y al cabo, lo que te van a aportar es un beneficio energético, ¿no? Nosotros mismos somos energía. Entonces, modificar esa energía, que es lo que yo he ido aprendiendo a través de estos años, es darte cuenta de que si eres capaz de modificar tu frecuencia vibratoria, o sea, el nivel en el que tú vibras, puedes modificar todo lo que está alrededor. Y esa es un poco la base de mi trabajo, ¿no? El ofrecer a las personas herramientas que les sirvan para, primero, trabajar con su propia energía y cuando ellos han trabajado su propia energía, poder movilizar las energías que están alrededor, pero siempre a través de nosotros. Porque nunca, perfectamente, nunca se puede cambiar a nadie. Cada persona es una manera. Entonces, eso de, no, yo es que quiero que mi pareja cambie, no es que tu pareja no va a cambiar. Tienes que cambiar tú para que él o ella energéticamente perciba esa vibración y cambie. Pero todo viene de nosotros mismos. Siempre somos nosotros el punto de inflexión que hay que trabajar. Exacto, sí, sí. Y ya que hablamos de la combinación, cuéntanos ahora esto que te ha emocionado tanto antes de combinar la gemoterapia con la aromaterapia. Es que es tan poderoso. Porque la aromaterapia en sí es una herramienta enormemente poderosa. Es a un nivel enorme. Y la gemoterapia también. Entonces, lo que hago es que macero cristales en aceites esenciales y vegetales con un propósito energético. Utilizo aceites esenciales que energéticamente, pues, su frecuencia vibratoria coordinen con los cristales para obtener un beneficio. Hay personas que no pueden llevar, pues, piezas de joyería o no pueden llevar anillos o algo mudado por su trabajo o porque no le guste. Entonces, toda la vibración energética va al cristal y lo usas de manera tópica en la piel. Y así llevas la energía del cristal y de la aromaterapia junto a una pasada. Bueno, me asombró mucho, porque ya te digo que yo no tengo ni idea de este mundo de gemoterapia, precisamente esto, que se pudieran hacer aceites y también elixires, ¿no?, para poder beberlo. Sí. Y eso se puede hacer con todo tipo de piedras o con algunas específicas. Hay que tener cuidado a la hora de hacer un elixir, porque yo siempre llevo a ebullición todos los cristales que uso para hacer un elixir, porque, bueno, un cristal, por mucho que lo limpies y por mucho que lo tengas cuidado, siempre puede tener alguna bacteria, algún virus, alguna cosa, que si te lo bebes, pues, sea perjudiciado. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de preparar un elixir, tanto tú, en tu manera de limpiarte tus manos, de tener todo lo que vas a utilizar limpio. Pero, aparte de eso, hay que tener mucho cuidado con qué cristal utilizamos para hacer el elixir, porque no todos los cristales se pueden utilizar. Dependiendo de su dureza, de la dureza que tengan, los podremos utilizar o no. Porque es importante saber que esos cristales, cuando los echamos en agua, si tienen una dureza muy baja, se pueden deshacer. Entonces, son elementos químicos que nos bebemos y, a veces, pues, no nos sientan bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque la composición de un cristal puede tener elementos que para el ser humano no sean nocivos, ¿no? Entonces, siempre, siempre yo recomiendo que cuando vayamos a hacer un elixir lo utilicemos en cuarzo. O sea, utilizar un cuarzo que tiene una dureza 7 y ya sabemos que aún no se deshace. Entonces, eso es como curarte en salud, ¿no? Es decir, bueno, si uso un cuarzo, porque además hay cuarzos súper potentes que prácticamente tienen un espectro enorme energético, no hace falta utilizar muchísimos cristales, simplemente utilizar alguno que sepas que te va a aportar eso que tú quieres. Ajá. Entonces, utilizar un cuarzo es seguro. Ajá. Sin embargo, también he leído, no sé si es algún tipo de cuarzo específico, que el cuarzo tiene como tanta potencia que no recomiendas empezar por él. No sé si es ya entonces en tipo... Depende, depende de qué cuarzo. Claro, depende de qué cuarzo. Ok. Depende del cuarzo que utilices. Por ejemplo, hay un cristal base para empezar, que es el cuarzo cristal de roca. Es un cristal de canalización energética, de aportarnos esa energía vital universal, ¿no? Y es un cuarzo que se puede utilizar perfectamente. Ya después ese cuarzo, cuando lo combinamos con otros cristales, ya sí, a lo mejor es un poco más avanzado y es un poco más potente. Pero al principio se puede utilizar perfectamente. De hecho, yo siempre recomiendo a alguien que nunca, nunca haya usado gemoterapia, utilizar un cuarzo cristal de roca, un cuarzo rosa y una matista. Los tres son cuarzos. Ok. Pero, por ejemplo, el cuarzo rosa tiene una vibración súper, súper sutil, es que apenas lo percibe. Sin embargo, está ahí trabajando, ¿no? Pero es una cosa muy, muy sutil. Y también, por ejemplo, la matista, ¿no? Que nos conecta mucho con nosotros mismos. Son cuarzos que se pueden utilizar perfectamente de primeras y no vas a sentir nada de mucho movimiento. Hablas de combinación de piedras. Sí. Se suelen combinar para... O puede ser que la persona solo necesite una o suelen ir como en packs. Porque también he visto que en la tienda creo que ofreces packs energéticos. Sí. Es que depende de eso, ¿no? Depende de lo que tú quieras trabajar, pues puedes utilizar un cristal u otro. Yo, por ejemplo, en los packs que preparo van piezas asociadas a ese beneficio energético. Y, bueno, dentro, porque siempre viene un papel con cómo puedes hacer tu tratamiento, siempre una idea y una manera de trabajarlos, ¿no? Sí. Ahí explica, bueno, pues cómo puedes utilizar uno de ellos o cómo los puedes utilizar todos. Cuanto más cristales utilices para ese beneficio energético, más potente será. Pero sí que es verdad que también tenemos que ser conscientes de, bueno, yo no he trabajado mi vida a un cristal y de pronto no nos lo vamos a poner todos. Entonces, es como todo, ¿no? Es como la primera vez que vas al gimnasio, pues no haces todo lo que hay. Haces una cosa para probar y el día siguiente un poco más, pues esto es igual. Es poco a poco porque, además, es verdad que durante toda nuestra vida, pues acumulamos un montón de bloqueos energéticos de situaciones que hemos vivido, de cosas que nos han pasado y que no hemos sabido gestionar. Así que es verdad que nadie nos cuenta cómo hay que hacerlo. Ahora se está moviendo muchísimo este tema. Pero yo me acuerdo cuando yo era pequeña, es que ni siquiera se había dado nada. Entonces, claro, todo eso que está ahí acumulado cuando tú usas cristales, se empieza a mover la energía. ¿Qué pasa? Si un cristal está desbloqueando algo que está ahí, tú vas a volver a sentir todas las emociones que sentiste cuando te bloqueaste. ¡Wow! Entonces, claro, por eso hay que tener cuidado con lo que utilizas. No cuidado porque un cristal nunca te puede hacer nada perjudicial, pero sí que es verdad que a lo mejor utilizas un cristal y te empiezas a sentir fatal o de pronto te pones a llorar. Y es porque está moviendo una energía que estaba ahí guardada y la está disolviendo para afeccionarla. Entonces, es un trabajo muy potente, pero también muy sanador. Nos ayuda muchísimo, es una herramienta enorme. ¿Y crees que si alguien no cree en el poder de las piedras y coge la mano o lleva unos días un colgante de una piedra potente, le pasará lo mismo, sentirá estas emociones? Claro, sabiendo a lo mejor que le ha pasado algo determinado, ¿no? Y le des la piedra. O sea, ¿crees que sentirá lo mismo? O él mismo a lo mejor puede bloquear, ¿perdón? Es energía, o sea, al fin y al cabo tú no puedes controlar la energía, ¿no? O sea, el cristal va a trabajar. Y esa persona a lo mejor, evidentemente, pues puede no creer en nada. Pero energéticamente el cristal está trabajando, ¿vale? Otra cosa es que cuando tú sientas cualquier cosa, tu mente te diga esto es que me da un golpe en la rodilla y me duele, ¿vale? Porque la mente tú sabes que nos cuenta lo que quiere y nosotros siempre le creemos. Entonces, claro, a lo mejor, pues no sé, empiezas de pronto a llorar y como en lo típico, no es que me entra una cosa en el ojo. Eso ya depende de la persona. Pero bueno, energéticamente va a funcionar. Le va a mover lo que sea. Después que esa persona quiere aceptar eso, la enseñanza que le está trayendo, la gestión emocional, ¿no? Porque vemos qué emociones estoy teniendo, pues me estoy sintiendo súper triste, ¿vale? ¿Y por qué me siento súper triste? ¿O para qué he vivido yo esto? Y bueno, ese trabajo, si lo quieres hacer, pues evidentemente te viene genial, pero si no lo quieres hacer, pues cada uno. ¿Tu madre también utilizaba la gemoterapia o era joyera? No, mi madre trabajaba en joyería nada más. ¿Y tú cómo empezaste? ¿Tú sentías a lo mejor la energía ya de pequeñita o esto fue después por el interés que lo estudiaste? Yo lo descubrí porque yo percibía que cuando me levantaba por la mañana, pues había cosas que me quería poner y otras que no me quería poner. No tenía ni idea de por qué, evidentemente. Pero a lo mejor, como además me gustaban tantísimo los cristales, mi madre me regalaba muchísimas cosas de piedras naturales, ¿no? Entonces yo por la mañana me levantaba, decía, pues me voy a poner este colgante. No, este no. Y entonces me di cuenta de que a lo mejor este que hoy me quería poner, a los tres días ya no me lo quería poner más. Y eso fue lo que me hizo un poco decir, bueno, ¿y por qué yo hoy quiero y mañana no? Todo es energía. Cuando tú te pones algo es porque necesitas ese día, tú vas a necesitar eso. Por eso siempre digo que por la mañana cuando miréis vuestros cristales, elijáis en base a vuestra intuición, es decir, venga, este. A lo mejor no sabes por qué has cogido ese ni lo tienes que saber, pero tu intuición, que todo lo sabe, como un spoiler, pues ella te dice que has cogido este por algo. Y ahí no hay ningún tipo de duda. Ella siempre hacía algo. Eso te ha ayudado a decir, que hay que hacer caso a la intuición y a la mente en nada. Nada. Sin embargo, perdóname, es que es muy importante, es súper importante este tema porque lo veo yo mucho, ¿no? En cosas y en piezas, ¿no? Que a lo mejor me dicen, ay, Regina, pero es que este pone que es para la protección de las energías negativas y a mí eso me va a venir mejor. Digo, no pienses. Eso te lo está contando tu mente. Es una historieta que te está contando. ¿Tú qué has sentido? No, yo he sentido el otro. Ya está. Y eso en realidad es lo que le va a funcionar porque después mejor coger el que su mente le ha dicho no le va a servir para nada. Sí. Claro, pero primero hay que empezar por los que recomiendes tú, ¿no? Y luego ya cuando vayas teniendo una pequeña colección, entonces sí ya poder escoger a través de la descripción. En realidad podéis escoger desde el primer momento. De hecho, yo os invitaría que lo hicierais, ¿eh? Porque yo, es lo que siempre cuento, yo os puedo decir algo que os sirva. Pero como vosotros nadie lo va a saber. O sea, vuestra intuición es soberana. Yo nunca le diría a nadie, no, ese no utiliza este. Porque si tu intuición te ha dicho que uses este, por algo será. Y yo ahí nunca me metería porque no es mi cometido y además yo no soy nadie para decirle a alguien, tienes que usar esto. Yo siempre ofrezco, ¿no? De hecho, casi siempre en mis tratamientos siempre ofrezco y la persona es la que elige. Ok. Yo le ofrezco lo que mejor le puede ir, pero la decisión es de la persona. Eso es súper importante porque va a ser para ir. Entonces, ese trabajo de dejarte un poco llevar por tu intuición, de también discernir, ¿no? De quién me está diciendo qué mejor es, mi mente o yo. Y ese trabajo es muy importante a la hora de leer. Sí, técnicamente. Qué bueno. Me encanta que se le dé esta importancia a la intuición. Sí, es que es fundamental. Es que es más importante a tu esencia, ¿no? A la sabiduría interior. Exacto. Que supuestamente, que seguramente tenemos y que nos hace, bueno, que nos trabamos nosotros mucho, ¿no? A través de la mente, pero que en realidad nos llevaría por el camino que toca. Y ¿sabes también qué pasa? Que si nos pusiéramos a atender a las señales del día a día, ¿no? Ni siquiera hace falta nada extraordinario. A mí me pasa muchísimo que de pronto digo, ay, yo creo que aquí va a haber aparcamiento. Y mi mente me dice, ¿ahí cómo va a haber aparcamiento si nunca hay? Y paso y de pronto veo un aparcamiento y digo, no puede ser. Pues eso. En esos detalles todos mismos nos damos cuenta de lo poco que le hacemos caso a nuestra intuición. Exacto. Y ella siempre acierta, porque ella sabe todo lo que hemos vivido, todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Entonces lo que nos cuentan es que es así. Claro. Pero claro, es lo mismo que hablábamos antes, Eva, que nadie nos enseña eso. Nadie nos cuenta desde pequeños. Hay un refrán muy bueno que hemos escuchado todos, toda la vida, de la primera impresión en la que van es, pero nadie hace caso. O sea, nadie se lo toma al pie de la letra cuando es tan real como la vida misma. Bueno, parece que todo está cambiando un poquito y vamos más a la vida más consciente, ¿no? Pero bueno, queda. Queda. Sí. Pero yo veo mucho avance, cada día lo veo. Yo antes me acuerdo que le hablaba a alguien, hace a lo mejor 6 o 7 años, de la gemoterapia, de una piedra que tiene una energía no sé qué, y me miraba como diciendo, es fatal. Es verdad. Pero ahora, sin embargo, lo veo cada día que todo el mundo está mucho más involucrado, le interesa por lo menos, y pregunta, y quiere saber, y quiere probar, que es lo más importante. Sí. Bueno, sí que es verdad que estoy viendo muchísimo más movimiento en este sentido. También, aunque parezca algo horrible, todo lo que hemos vivido con lo que está pasando de esta pandemia, nos ha llevado un poco a reconectar y a decir, a ver, la vida no es lo que parecía que era. Hay muchísimas más cosas ahí. De pronto hay personas que se han dado cuenta de lo guay que es esta con su familia, o de lo bien que están en casa, o de muchísimas cosas que nos hace un poco ir a la esencia e ir a otra cosa, a otra perspectiva y a otra perspectiva de disfrutar de la vida. Entonces, yo creo que colateralmente nos está ayudando muchísimo. Mira, no sé si has visto este comentario que acaba de entrar de Arialúa7, dice, qué maravilla escucharte, Regina, cómo nos cuentas esas cosas. Es verdad, es una delicia todo lo que cuentas y cómo lo vas ligando. Muy bueno, muy bueno. Eso es la energía, eso es la energía, la verdad es que lo tenemos todos, todo está ahí, solo hay que dejarlo salir, si es que eso es lo más importante, abrirnos, abrirnos a lo que somos, que igual no nos enseñan desde pequeños a saber lo que somos. Para nada. Pero bueno, estamos en ello, estamos en ello. en cuanto a las piedras, he oído que se dividen en cuatro tipos, cuatro o cinco, y que depende, cada tipo es de un color similar. Es así, o sea, que cada color ayuda a un tipo de cosa. los cristales lo pueden dividir en millones de maneras, ¿vale? Se pueden usar los cristales por su color, ¿vale? Se pueden utilizar los cristales por su energía, ¿vale? y después dependiendo de qué tipo de cristal sea a mí, la división que más me gusta y la que más utilizo para mí, es los cristales terrenales o los espirituales, es decir, los cristales que nos ayudan en este plano terrenal, porque estamos aquí, y los cristales que nos ayudan a conectar con nuestra parte espiritual y emocional. Son dos tipos de vibración totalmente diferentes, ¿vale? Los cristales terrenales son muy de acción, muy de movernos, muy de trabajar cosas, el miedo, la culpa, bueno, los centros vitales, los chakras inferiores, ¿vale? Los tres primeros. Y después los demás se trabajan en los superiores, en los chakras espirituales, son cristales con una vibración energética, como te decía, mucho más sutil, pero muy, muy poderosa, es decir, tú estás trabajando en cristal y no te estás dando cuenta. Por ejemplo, usas una amatista, que es un cristal superior, y tú apenas percibes nada, pero de pronto te ves un día meditando, no sabes qué ha pasado, ni cómo has llegado ahí, pero ha trabajado internamente y de pronto te ha llevado, pues a que te hayas abierto, por ejemplo, a practicar la meditación o a decir, mira esto que me ha pasado, qué feo es, y de pronto que tu entrecejo haga clean y digas, bueno, pero es que esto me ha pasado para que yo aprenda no sé qué. Pero tú te das cuenta, cuando utilizas terrenales, utilizas cristales inferiores, ahí sí te... O sea, tú a lo mejor de pronto te coges un jasper rojo que es para el base y te lo pones ahí que se pone en la ingle y empiezas a trabajar con él y de pronto te notas que tienes taquicardia, las emociones que te provoca el miedo, por ejemplo. Ajá. todo lo terrenal, todo lo que vivimos en este plano, la familia, las parejas, los amigos, el trabajo, etcétera, la supervivencia, el dinero, todo eso está ahí. Ajá. Ahí hay multitud de emociones que hemos acumulado durante toda la vida y que cuando empiezas a utilizar un cristal terrenal para trabajar precisamente eso, te empieza a mover ahí una barbaridad. ¿Por qué el otro no? Pues porque nosotros no estamos en el plano espiritual, estamos en el terrenal. Que trabajemos lo espiritual aquí, vale, pero nosotros seguimos en el plano terrenal. Ajá. Entonces son energías totalmente diferentes, pero cada una trabaja a su nivel. Qué mágico todo. Me parece que estaba haciendo la palabra de la entrevista, lo de mágico, mágico todo. Mira, yo lo que había leído es que había piedras para el amor, piedras para la salud, para la protección y qué más, qué más, ya había otra creo. Bueno, ahora no la veo. Pero en esta, la distribución que no las divides. Espección, amor, salud, y propiedad. Se pueden dividir también. Por eso te decía antes que hay millones de maneras de dividir los cristales. Como te decía antes, pues hay cristales que trabajan el chakra base. ¿El chakra base qué trabaja? Pues trabaja los miedos, todo lo que repercute al mundo terrenal. Entonces, claro, se pueden asociar por ahí o también se pueden asociar, pues como tú decías, piedras de protección. ¿Qué piedras hay para protegernos? Pues hay turmalina negra o silviana o un montón de cristales asociados a la protección. Después cada uno tiene sus matices energéticos porque no todos los cristales tienen la misma frecuencia vibratoria aunque sean para protección. Hay unos cristales, por ejemplo, la turmalina que lo que hace es que expulsa la energía de baja frecuencia porque no existen las energías negativas. no existen. Son energías que vibran en una frecuencia vibratoria muy baja y no son beneficiosas para nosotros. Son perjudiciales pero no son negativas. ¿Qué pasa? Porque la turmalina las expulsa pero también tiene una particularidad y es que también lo hace con las nuestras propias que nosotros tenemos también muchísimas energías de baja frecuencia. Igual un día nos levantamos con el cable cruzado y de pronto decimos madre mía ¿qué me pasa hoy? Que no doy pata con bolo que no soy capaz de hacer nada bien y esa energía que nosotros mismos estamos creando pues la turmalina se encarga de irla disipando de si te vienen los pensamientos recurrentes que te hace ahí el diálogo interno decir venga vamos a disipar esto y vámonos a otra cosa. Entonces son cristales que te ayudan dependiendo de lo que tú tú vayas a trabajar. Entonces aunque sean todos para protección pero tienen sus matices. Claro. Mira nos pregunta Hermin 537 si la obsidiana sirve también para el plano terrenal. Sí, sí, sí sirve. Sirve. Y hay una obsidiana que se llama obsidiana dorada es muy común y se ve muchísimo. La obsidiana hay que decir que no es un cristal ¿vale? Bueno es un cristal volcánico pero no tiene un crecimiento cristalino como tiene un cuarto ¿vale? Pero es muy poderosa. y la obsidiana dorada se usa en plano terrenal y plano espiritual. Es uno de los cristales que se puede utilizar en los dos planos porque es negra pero tiene unos reflejos dorados que nos invocan a la luz y a la sombra. Entonces tiene un trabajo muy bonito la obsidiana dorada. Hay obsidiana también que se llaman nevadas porque tienen unos puntitos negros que se utilizan para equilibrar y iniciar. Hay maravilla. La verdad. Magia, magia de nuevo. ¿Y cuáles son tus favoritas? Si es que se pueden escoger. No te podía decir una favorita porque es que es verdad que y es por épocas ¿no? Yo a lo mejor mi favorita hoy por hoy ahora el cuarzo que más tengo ahora mismo es un cuarzo turmalinado porque necesito sacar emociones y cosas que tengo ahí guardadas y estoy muy enganchada al turmalinado también al chamánico ¿no? Pero bueno podríamos decir que para mí si hay un cristal realmente especial es la labradorita no sé si la conocéis. No. ¿Cómo es? La labradorita. Bien. Ok. ¿Quieres que te diseñe una? Claro. Mira no sé si lo veis bien es que no sé si se ve el reflejo pero tiene unos reflejos azules ahí. Sí, sí. Ahora, ahora. Guau. Sí, sí, sí. ¿Y para qué sirve esto? Sobre todo porque mira se usa muchísimo en procesos meditativos no siempre se medita con los cerrados y podemos utilizar una labradorita y poner toda nuestra atención en los reflejos porque como se va moviendo pues al enfocar nuestra atención y nuestra energía ahí los pensamientos se liberan y es una manera muy bonita de meditar. Sí. Qué bueno. Me encanta. Esa es mi preferida aunque no me gusta llamarle porque decir que los otros no lo son y no es verdad yo no tengo mis cristales pero bueno sí que es verdad que hay algunos con los que conectan muchos más que con otros evidentemente. Todos tienen su función así que todos son maravillosos. Sí, sí, sí que lo son. Y muy lógico lo que has dicho va por épocas pues según cómo te sientas elegirás tendrás más tendencia hacia uno Es por pura energía dependiendo de la energía que tengas tú atraerás una serie de cristales u otros dependiendo de la frecuencia en la que tú estés en cada momento por eso hay veces que queremos llevar una pulsera todo el día y de pronto un día ya no nos la queremos poner más porque la energía de esa pieza ha equilibrado tu energía con ella entonces ya no te llame no te Uy que se queda cortado igual te ha entrado una llamada Ay Regina que no te oigo ni te veo te veo te veo pero no te oigo a ver a ver si vuelve Regina que aún tenemos algunas preguntas que hacerle Regina vuelve y si no vuelve a salir y entra de nuevo y te vuelve a invitar vamos a esperar un poquito más a ver ha salido así que ahora vuelve a entrar y la volvemos a entrar que ya habrá pasado que ya habrá pasado a ver si vuelve a entrar aquí está vamos a ver Regina te invito de nuevo que se haga la magia y vuelve a aparecer con nosotros aquí está ya bien no sé si soy yo a mí te me quedaste tú con geladita pero bueno ya estás aquí de nuevo estamos aquí otra vez sí ahora se me ha ido lo que te quería preguntar ah bueno sí ¿cómo es el tratamiento de las piedras? he visto que se hierven que se entierran que se cargan con la energía de la luna y del sol todas tienen el mismo proceso depende de las piedras depende de las piedras porque verás como hablábamos antes de la dureza de las piedras tenemos que saber qué dureza tienen nuestros cristales para poder darle pues el mejor trato entonces por ejemplo a la hora de limpiar cristales pues es súper importante que sepamos qué dureza tienen porque no todos los minerales se pueden limpiar en agua y muchas personas que me dicen yo limpio con agua y sal y a lo mejor tiene una dureza súper baja y no se puede porque deteriora el cristal entonces lo más importante que tenemos que saber es si tenemos un cristal qué dureza tiene eso es súper fácil meterte en internet y buscar labradorita pues dureza 6 y ya lo sabemos entonces ya sabemos cómo la podemos cuidar yo siempre recomiendo a todo el mundo que la manera más fácil para limpiar y cargar un cristal es limpiarla con agua siempre que se pueda poner agua claro y después a la luna y cuando amanece dejarla una hora o dos al sol esa es como la regla básica pero la luna tiene que estar llena la luna si está llena tiene muchísima más energía pero imagínate que tú llevas un cristal y has vivido una situación pues complicada con energías pues que no te han gustado toda esa energía las recoge tu piedra ¿vale? o tu pieza lo que tú lleves ¿no? entonces a lo mejor ese día a ti te apetece limpiar tu piedra o tu cristal porque has vivido una situación regular la puedes limpiar igualmente lo único que cuando es llena pues hay muchísima más energía que a lo mejor si está en creciente o si está en menguante pero no pasa nada el caso es renovar esa energía que ha cogido tu piedra limpiarla y volverla a cargar después ya cuando viene la llena pues la vuelves a limpiar y a cargar y ya está claro te iba a preguntar ¿cara cuánto se recomienda cargarlas? pero bueno ahora nos acabas de decir depende de este caso si ha trabajado mucho la piedra pues limpiarla cuando sea sino que se recomienda cada vez que haya luna llena por ejemplo si la luna llena es un buen recordatorio porque sabemos que cuando hay luna llena hay que sacar los cristales eso no quita que tú eso pues a lo mejor a media fase pues diga voy a limpiar de pronto mis cristales se sacan a la luna y después se dejan un poco por la mañana yo a mí no me gusta dejar mucho los cristales al sol porque se pueden interiorar ¿vale? entonces los dejo dos orillas una orilla o dos dependiendo del cristal que sea para que reciba también lo que hablábamos antes ¿no? esa energía masculina y porque ha recibido toda la noche la femenina entonces para que esas dos energías estén siempre en tus cristales mira nos pregunta VN Makeup Hair si la dejas a la noche y la recojas por la mañana y luego solo una hora al sol sí exacto así es la manera más fácil ¿no? porque es verdad que no necesariamente un cristal va a estar más cargado ni va a estar mejor energéticamente si le ponemos sal no sé qué no lo necesita no entonces hay muchas maneras de cargar cristales yo por ejemplo cuando hago una pieza lo que hago es que lo cargo primero en tierra en mi jardín las saco todas las piezas que hago las saco fuera las dejo fuera en la luna y claro no siempre me coincide la luna llena pero no importa ¿vale? después las limpio y las cargo con reiki y con sonido entonces todo eso va al cristal ¿vale? pero en realidad necesariamente solo necesita energía lunar o solar no necesita otra cosa por ejemplo al cristal le viene muy bien de vez en cuando sacarlos a la tierra puede ser en una maceta mismo una maceta que tengáis en casa ponéis vuestro cristal o vuestra pieza encima y cogerá toda la energía de la tierra que necesita entonces bueno son detalles que puede no sé yo siempre digo que son como las chuches ¿no? que se le dan a los cristales porque bueno por ejemplo la shungit no sé si habéis oído hablar de ella es un cristal que se autolimpia solo no hace falta limpiarlo ni cargarlo es un transmutador de energía que él solo actúa en su propia limpieza en su propia carga pero a mí por ejemplo me encanta sacarlo al sol como de agradecimiento ¿no? como de muchas gracias a lo que has hecho por mí te voy a sacar un ratito al sol pues para que te dé un poco el sol pero no lo necesita en realidad es como darle una chicha por el trabajo que ha hecho para nosotros ¿no? sí, sí, sí y he oído que que cuanto menos manipulado esté un cristal mejor más energía tiene pero ¿cómo sabemos si un cristal está manipulado o no? simplemente yendo a nuestra tienda de confianza y comprándonos allí manipulado si nunca esté tallado tratado etcétera ¿vale? entonces un cristal en bruto tiene muchísima más energía que un cristal que está tallado pulido con forma de corazón son muy bonitos son muy bonitos pero prácticamente no nos van a aportar todo lo que nos puede aportar un cristal por ejemplo en bruto a mí lo que más me gusta es en bruto y en canto rodado es lo mejor para trabajar energéticamente después los tallados pues cuanto menos tallados pues mejor pero siempre tienen su energía no es que no la tengan los cristales pierden la energía cuando se montan en metales que no son nobles ¿vale? tienen aceros aleaciones de metales que quedan muy monas las pulseras con un montón de cosas monas porque es verdad que son muy bonitas pero energéticamente no nos sirve una pulsera o un colgante lo que sea cuanta menos cosa tenga mejor y bueno siempre montado en un metal noble plata oro nos pregunta que cada ¿cuánto es necesario ponerla en tierra? pues con que lo hagas una vez cada seis meses es suficiente o cada tres es lo que hablábamos antes un poco intuitivo de pronto de pronto has hecho un trabajo con un cristal y te sientes muy agradecida a él y le dice muchísimas gracias te vas a sacar la tierra y te vas a ir dos días cargándote y con un agradecimiento a lo que me has aportado como recompensa nos dice también ella que si es verdad que no se deben tocar los cristales para que no se les vaya la energía no es que se le vaya la energía no es que se le vaya la energía es que la persona que toca tu cristal está depositando su energía en tu cristal que es verdad que si es tu madre tu marido tu novio tu novia o no importa evidentemente porque ya te tocan a ti pero si es una persona pues que no conoces o una persona que bueno que no soy muy afín energéticamente pues mejor que no te lo toques la verdad claro decía alguien ahora se me ha ido el comentario que tenía una shungit en su collar para mi la shungit es el único cristal negro que recomiendo poner colgado es el único porque los otros no demasiada porque son terrenales son muy terrenales lo que hablábamos antes son muy de tierra y son muy energéticos los chakras superiores tienen unas vibraciones más sutiles y no es que pase nada pero energéticamente no coordinan mucho sin embargo al revés si se puede hacer es decir todos los cristales espirituales si se pueden poner en chakras inciendores claro más preguntas tenemos por aquí José Kirlye dice si el tamaño importa no luego añade o sea tiene la misma energía y es igual de eficaz uno grande y uno pequeño sí es igual siempre y cuando que el formato del cristal sea el mismo es decir imagínate que tienes una pulsera ¿vale? si tú llevas una bolita de ojo de tigre por ejemplo o llevas toda la pulsera de ojo de tigre la energía vas a recibir la misma ¿vale? después evidentemente cuando trabajamos a otro nivel por ejemplo con puntas de cuarzo pues claro si tenemos una punta enorme de cuarzo será un generador mucho más grande de energía que una pequeña ¿vale? por ejemplo mira cuando trabajamos una punta así pues nos va a generar una energía X que no va a ser la misma que una así ¡guau! entonces no es que el tamaño importe porque la energía es la misma la energía que te va a aportar no es la cantidad de energía sino la calidad de la energía o sea lo que a ti te va a mover energéticamente y te lo mueve igual este que este pero la cantidad de energía es mayor evidentemente porque este quizás genera mucha más energía que este pero lo que a ti te va a proporcionar el movimiento energético que a ti te va a hacer es el mismo ok a lo mejor me puedo explicar mejor si por ejemplo digo que cuando utiliza imagínate que queremos recargarnos un poco ¿no? pues nos sentimos muy cansados o nos sentimos bueno pues decaídos ¿vale? sí en ese momento tú necesitas un aporte energético que te va a dar mucho más un cristal así que un cristal así pero a lo mejor este lo tienes puesto cinco minutos y te vale y este a lo mejor lo tienes que tener puesto media hora ahora a nivel energético por ejemplo una punta de de cuarzo cristal nos sirve también para autosanar para ser conscientes de que el cuerpo enferma y el cuerpo sana y esa capacidad de autosanación que está dentro de cada uno de nosotros pues cuando queremos trabajar eso da igual que uses este o este porque la energía de autosanación te la va a mover igual te la va a poner delante igualmente sí ok a ver si recupero algunas preguntas que había por aquí bueno la protagonista de los comentarios de hoy Uber in the Makeup Hair que te iba a pedir un colgante tipo amatista te dice y luego pregunta si es mejor llevarlo entonces en pulsera la amatista yo siempre la recomiendo en pulsera o en colgante se puede llevar en cualquiera de los dos pero si hay que elegir uno en colgante está mucho más cerca de su chakra asociado que es entrecejo ¿vale? pero si la llevas en pulsera también porque hemos hablado antes que los cristales superiores los espirituales se pueden llevar también en centros inferiores de hecho en tratamiento se utilizan muchísimo son muy básicos para trabajar la energía y luego tenemos a May seis lunas que pregunta si el larimar también tiene energía porque ella tiene un colgante y le gustaría saber tiene una energía además muy de conexión espiritual el larimal nos ayuda muchísimo a empezar y a seguir por el camino espiritual sin centrarnos en lo que tenemos aquí es decir saber que nosotros estamos en el plano terrenal pero que también hay ahí otro mundo otra manera ¿no? de ir por un camino espiritual y nos ayuda muchísimo a seguir en él sobre todo a darnos cuenta de los beneficios que nos aporta ese equilibrio espiritual terrenal que en realidad es lo que hay que hacer saber que tú estás aquí porque tampoco es nada beneficioso irte allí porque de pronto te das cuenta de que yo donde estoy pues estás allá arriba y no tienes los pies puestos en la tierra y tú estás aquí en la tierra ahora mismo entonces ese equilibrio te lo da mucho el larimar una pregunta a mí ahora ¿qué pasa? bueno he leído que cuando un cristal se rompe en principio es que ya ha finalizado su servicio para ti y lo normal es lo habitual es devolverlo a la naturaleza esa sí sería cuestión de enterrarlo en algún lugar simplemente o no sé si se puede lanzar al agua sí se puede lanzar al mar o lo puedes enterrar si no te quieres yo por ejemplo me siento incapaz de deshacerme de mis cristales cuando se me rompen y los entierro todos en mi jardín entonces claro los tengo todos ahí ahí siguen pero sí que es verdad que también los podemos enterrar en una maceta o si bueno si los queremos enterrar en el campo en el bosque pues perfectamente lo podemos hacer lo que siempre hay que hacer antes de enterrar un cristal es ponerlo entre tus manos darle las gracias por todo lo que ha hecho en ti y bueno devolverlo a la naturaleza que es su origen qué bonito y bueno ya para acabar que nos estamos acercando a la hora háblanos un poquito de la tienda es súper reciente ¿no? o ya vendías de todas maneras joyas antes sí lo que pasa es que lo hacía todo por mensaje privado de Instagram y la verdad es que ya no daba abasto ya se estaba convirtiendo en algo muy caótico y bueno en estas cosas también hay que tener un orden y tampoco podía hacer esperar a las personas muchísimo tiempo como he hecho en general entonces bueno decidí hacer la tienda aunque no era algo que a priori me gustara trabajar así porque a mí me encanta trabajar con personas y bueno poder hablar con ellas pero ya ha resultado imposible entonces bueno tenía que simplificar un poco y el por eso de la tienda que además llevo casi un año intentando hacerla pero bueno ha llegado justo cuando tenía que llegar y bueno la verdad es que me gusta de la aceptación y también es verdad que me libera muchísimo de mucho trabajo así que sí claro ¿es online o es también física? es online es online es online ok sí 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 y cuántos ya vendéis packs energéticos os pueden encargar lo que quieran colgantes pulseras pendientes también hay de todo en la tienda hay colgantes hay pendientes los packs energéticos hay piedras en bruto también piedras naturales pulidas para hacer tratamiento porque es verdad que a muchas personas pues le llaman determinadas piedras y le gustan y quieren tenerlas y o bueno también se utilizan mucho si tenéis un altar en casa con bueno vuestras cosas especiales pues también se utilizan muchos cristales para bueno crear una poner un generador de energía ¿no? o puede ser una drusa de cuarzo cristal para que la energía a lo mejor de casa pues siempre esté en movimiento y no se estanque en fin hay muchísimas cosas para para poder trabajar con cristales sí la verdad es que no hay un mes y luego también leí en uno de tus posts que hablas de las piezas unique sí que son que son únicas que porque por su forma o porque porque de pronto la veo le encuentro una piedra que me encanta pero claro solo hay una ok pero bueno creo al principio me decían Regina no puedes poner en la tienda online una piedra solo o sea imagínate que encuentro una pieza para un colgante no puedes poner solo un colgante porque la gente si quiere tres digo es que no hay tres hay uno y a lo mejor después encontraré otra cosa diferente o y a mí eso me encanta porque además creo que un poco la versatilidad de que te vaya llegando lo que vas necesitando ¿no? y que si pongo esa pieza que solo hay una y la cojo una persona y ya no hay más porque en realidad esa persona es la que la tiene que tener y eso me lleva mucho ¿no? a lo que he trabajado antes de del trabajo personal entonces bueno en realidad me gusta mucho que también las personas pues tengan la oportunidad de encontrar piezas así un poco más especiales ¿no? que no haya diez pero no importa es igual de beneficios ¿tú todas o tienes ayudantes? porque será una locura seguramente si no lo monto yo todo ahora mismo lo monto yo todo sí pero bueno espero poder tener a personas que me ayuden porque ya te decía antes ya llega a un nivel que no soy capaz de hacerlo todo a la vez claro ¿sabes qué me pasa? que no quiero volver a entrar en ese bucle que tenía jugando cosía de no delegar porque lo quería hacer yo todo y no quiero volver a eso entonces como lo aprendí ahora por eso decidí hacer la tienda online y así poder tener personas a mi lado que me ayuden a hacer todo eso ¿no? lo que sí me gusta a mí es limpiarla y cargarla lo hago yo siempre así muy bonito bueno no sé si ves todos los corazones que van saliendo por ahí qué bonito bueno Regina pues muchísimas gracias por haber estado aquí hoy gracias a ti ya sabes te agradezco esto del tiempo por todo y gracias la citación que tienes últimamente con lo de la tienda y de verdad muchas gracias por aceptar la invitación gracias a ti y por compartir tanta sabiduría porque bueno para mí todo ya sabes que ha sido nuevo así que fantástico es un mundo mágico sí y sobre todo infinito es un mundo infinito eso me ha parecido es que no parabas de hablar de diferentes piedras y maneras y wow bueno y ha hablado de súper pocas hay meses hablando de cristales pero la verdad es que es un mundo precioso precioso y cuando te metes en él ya no puedes salir bueno pues nada a mí ya me has captado un poquito así que quería avanzar en él muchísimas gracias de nuevo y luego te paso te puedes agarrar el vídeo te lo paso para que hagas lo que quieras con él genial muchísimas gracias a ti por invitarme ha sido un placer poderlo compartir con ti gracias muchísimas gracias chao adiós chau chau